Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, aquí tenemos una carne molida que estamos rizando aquí. Esta es una libra y media, es aproximadamente 3-4 de kilos de carne molida. Lo tenemos aquí. Miren, aquí vamos a sazonarla con pimienta y sal. Y vamos a hacerla así, miren, con esta verdurita también. Tenemos una calabaza, dos zanahorias, estos son cuatro tomates, la mitad una cebolla y un dientito de ajo que tenemos ahí. Vamos a ponerla a cocer porque vamos a hacerla así, miren, caldosita con esta pasta de fideos que tenemos aquí, sopa de fideos. Videos delgaditos. Y pues vamos a hacerla así, así caldosita porque ahorita aquí está haciendo mucho frío, acá está lloviendo y pues vamos a comer algo caldosita. Bueno, vamos a comenzar, vamos a sazonar la carne para que se lo comience a guisar bien. Bueno, vamos a poner aquí pimienta y sal. Vamos a partir la verdurita, bueno, la zanahoria y la calabaza para ahorita agregarlo aquí otra que hace selle la carne. Vamos a poner sal al gusto. Y vamos a poner a cocer los tomates. Allá tenemos el sarténcito. Allá atrás está el sartén para poner a cocer los tomates, la cebolla y el dientito de ajo. Pues voy a poner uno nada más porque está grandecito. Y por eso voy a poner uno. Vamos a seguir con lo demás. Vamos a poner a cocer los tomates. Bueno, vamos a partir la calabaza, miren, así en cubitos chiquitos porque pues acuérdense que vamos a hacer algo así calosito. Vamos a partirla. Esta está muy grandota, esta calabaza. Vamos a usar nada más una porque está muy grande. Miren, así vamos a partirla en cubitos chiquitos. Y la zanahoria igualmente así la vamos a partir en cubitos chiquitos pues para que quede rica esta sopa caldosita con carne molida y verduritas. Miren, vamos a partirla así. Eso. Va a salir mucha yo creo que. Quién sabe si la agregue toda porque pues nada más es una pasta de videos que vamos a preparar. Y aparte también es, no es mucha carne. Y bueno, ahorita vemos, de todos modos pues que se la agregamos pues que tiene. Ya ven que la calabaza pues es muy nutritiva y pues ahí comemos calabaza. Para que salga más rico pues con bastante. Vamos a partir así, ¿eh? Ahora seguimos con la zanahoria. Miren, igualmente la zanahoria la vamos a partir así por la mitad y luego así. Y también están grandecitos, miren. Bueno, pues así vamos a partir esto, ¿eh? Y pues sí. Después salimos con la carne que se está guisando. Ya ustedes van a agregar la cantidad que gusten, ¿eh? Si tienen más chiquitas pues la van a agregar más chiquita. Bueno, miren, la carne ya se está guisando. Vamos a agregar la zanahoria y las calabazas. Entonces nos dicen aquí, ¿listas? Vamos a agregar. Ahorita pues ya el tomate y la cebolla ya van a estar. Vamos a darle una guisadita aquí. Vamos a ablanden un poquito porque el fideo pues ya ven que es delgado. Y entonces para que los calabazos se ablanden y con un poquito de la zanahoria para que estén junto con la pasta de fideos. Con la sopa de fideos, yo digo sopa de fideos, ¿eh? Para que estén juntos. Vamos a tapar aquí. Ya en lo que está el tomate y la cebolla pues se nos cocina esto. Bueno, miren, pues aquí ya vamos a agregar los tomates, el ajo y la cebolla. Vamos a agregar para moler y lo vamos a moler con el agüita esta donde se coció. Vamos a agregarla, ¿eh? Vamos a agregar todo el agua. Vamos a agregar el agüita para moler esto. Bueno, miren, pues aquí tenemos poquito aceite. Vamos a dorar, vamos a dorar los fideos. Vamos a dorarlos. Y para agregarlos allá al sartén. Ahorita ya tenemos también aquí el tomate. Vamos a dorarlos, ¿eh? Y pues agregamos poquito aceite porque pues no lo vamos a retirar porque pues no es mucho, miren. Y ahorita vamos a, aquí vamos a agregar la salsa de tomate y luego ya vamos a vaciar todo para ello. Miren, ya se está dorando, ya está cambiando de color. Miren, así. Ahorita aquí pues ya vamos a agregar el tomate, la salsita pues de tomate que tenemos aquí ya molidito. Vamos a agregarlo, vamos a agregarlo, vamos a agregarlo ya, tampoco vamos a esperar a que, a que se nos quemen porque ya ven que estos pues se queman muy fácil. Porque está muy delgadito. Vamos a agregar aquí. Vemos que esté caldocito, vamos a agregar toda la salsita aquí. Y aquí pues ahorita no voy a poner nada de sal, ahorita vamos a agregar allá. Vamos a rectificar la sal. Y vamos a agregar una cucharadita de consomé de pollo porque se me hace pues que sí le va a faltar sal, ¿eh? Vamos a agregar consomé de pollo. Miren, así. Vamos a agregar de una vez aquí el cilantro. Ahorita que comience a hervir pues ya vamos a pasarlo para allá, para el otro sartén que ya se está cocinando la carne, la calabaza y la zanahoria. Miren, así. Ahorita vamos a pasarlo para allá, para el sartén, ¿eh? Nada más que comience a hervir lo pasamos para allá. Miren, ya está hirviendo y ya vamos a pasarlo para allá, ¿eh? Voy a pasar el sartén para acá. Vamos a pasarlo para acá. Así, vamos a hirviendo aquí. Vamos a rectificar la sal. Y vamos a esperar aquí. Voy a agregar otro poquito de agüita porque quiero que esté más caldosito. Miren, y aquí ya le agregué agüita más para que esté caldosito. Vamos a esperar de 10 a 12 minutos para que esté ya esto. Voy a agregar el consomé de pollo. Voy a agregar de... Ahora voy a agregar de este, miren. Porque no tengo del otro, pero... Vamos a agregar este. Y voy a agregar poquita sal porque sí le falta sal. Voy a agregar poquita sal. Y pues, esto nos va a quedar muy rico. Pues ya, si gustan prepararlo, pueden hacerlo con cualquier pasta que gusten. Coditos, estrellitas, espagueti, todo. Pueden hacerlo con cualquier pasta, cualquier sopa que ustedes gusten preparar. Vamos a esperar a que comience a hervir. Y bueno, vamos a esperar de 10 a 12 minutos para que ya esté listo esto. Bueno, miren, pues aquí está ya nuestra carne molida con fideos y sus verduritas, miren. Y pues ya ustedes pueden agregar las verduras que gusten. Miren, queda muy rico, ¿eh? Y pues ya es un platillo muy completo. Ya lleva aquí todo. Y pues ya vamos a apagar aquí. Bueno, miren, pues aquí está ya nuestra carne molida con fideos y sus verduritas. Así caldosito, miren, porque ahorita pues se antoja con este frillito. Se antoja y como les digo, aquí está lloviendo. Pues vamos a comer así algo caldosito. Vamos a acompañar con estos chilitos curtidos, miren. Su limoncito. Y pues ya ustedes, si gustan prepararlo, pues van a acompañarlo con lo que gusten, ¿eh? Espero les guste esta receta, la preparen, me comenten. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Le dan a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga a todas y a todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.